Al cantar este corrido, un derivado guadal De la muerte de un amigo, muy del gusto fatorial Original y vecino, fue del pinza en Michoacán Ay, Tomasita mentada, la querida de Roma Como era de la paseada, se la enamoró Pascual Una mujer destrazada, por ella salieron mal Román era de valor, y a nadie se le rajaba Por eso Pascual mejor, su agravio no demostraba No hallaba como tirarle, sin que Roma no toqueara El veinticuatro de octubre, que fecha tan señalada Pascual trajo un compañero, para que lo fusilara Porque solo tenía miedo, que Roma se la ganara Román luego que los vio, a los dos fue a saludar Pero Pascual traicionero, si lo supo aprovechar Al valor de Peñalosa, vuelo empezó a grimear Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Oigan lo que ha sucedido, por no ponerse a pensar Román ya perdió la vida, y nunca más volverá Román ya perdió la vida, y nunca más volverá Román ya perdió la vida, y nunca más volverá